...la 23 con 43 con esta réplica de carácter y terremoto de 7.6 en la calle de Richter. Bueno, tenemos unas imágenes que queremos compartir con ustedes, imágenes ineditadas para que usted pueda sentir en vivo prácticamente cómo se vivió el acuartelamiento de los bomberos ayer en Arica. Por favor, señor director, corre video, mira. ¿Qué pasa? Bueno, imagina la preocupación de la población y también de los bomberos. Ellos vivieron el 8,2, ahora viene al tiro un 7,6. Por orden del comandante se ordena el acuartelamiento completo. Igual el nerviosismo tiene que estar a tope. Exactamente, porque ellos tienen una obligación, pero si suponemos que están al lado de sus familias y se enchuta, vamos a tener que ir porque me están llamando. Hoy día sale la historia de un bombero justamente que él tenía cuatro bypass y que le decían el gato porque se había salvado numerosas ocasiones. Tenía más vida que un gato. En serio, en serio. Derrumbe o un montón de cosas. Y se murió justamente por un ataque al corazón después de saber esto. Y ahora solamente él estaba manejando el camión de los bomberos. Sin embargo, lo que hay que hacer, como hemos dicho hasta el infinito, es mantener la tranquilidad. Felicitaciones a la gente de Antofagasta, por ejemplo, que queremos compartir este registro en video de cómo fue la evacuación el día de ayer. Mucha atención. Mucha calma. Sí, hay bastante más calma que el día del terremoto. Y haciendo caso, digamos. ¿Qué es lo bueno? Y un menos auto en Antofagasta que el problema del día del terremoto de la evacuación por el supuesto tsunami, el del 8,2. Había muchos automóviles. Entonces, al parecer... Hasta algunos famositos no hicieron caso y agarraron su auto. Pero eso fue ayer. Sí. Ya, vamos a comentar eso. Claro, ayer. Ayer, ayer. Ya no había de aquello. Y mucha atención porque la verdad es que cuesta no emocionarse con esta abuelita que, dado toda la situación de emergencia que se vive, prácticamente eleva un ruego al cielo pidiendo de que esto no se vuelva aún más intenso, más fuerte. Mucha atención con esto, por favor. ¡Estoy fuerte! ¡Ya! ¡La pita! ¡La pita! ¡La pita! ¡Tanquila, tranquila, tranquila! ¡Señor mío, Jesucristo, ayúdame! ¡Tanquila, tranquila! ¡Ay, señor! ¡Acá te dije yo, acá, acá! ¡No, se ya terminó! ¡No, se está moviendo! ¡No, se está moviendo! ¡No, se está moviendo! ¡Fuerte! ¡No, despacio! ¡No! ¡Sigue, sigue, pero... ¡Sigue! ¡No, despacio! ¡No, como ayer, 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 ayer... ¡No, sale de al lado de un vidrio! Se entiende un poco la preocupación de esta señora porque recordemos que el norte de nuestro país viene hace un tiempo hasta parte sufrida. Se está moviendo de varios sismo. Por supuesto. Una de las cosas que nos hablaban la semana pasada, gente de Quique, gente de Arica también, era que puntualmente ya estaban cansados de estos constantes temblores que no los dejaban vivir en paz. Y que de alguna manera, incluso algunos a través de Twitter nos decían que venga de alguna vez por todo este famoso terremoto para que esta cosa aparezca. Pero ahora vienen todas las réplicas, entonces de alguna manera debe ser súper complejo poder soportar esto todos los días, todas las noches, y es como se va repitiendo constantemente. En la quinta región, ¿te acuerdas que también se mostraran imágenes de una señora que fue a buscar refugio en la gruta, que está en Agua Santa, donde se sentía completamente solo? Ahora, mucha atención porque yo no sé de ustedes, pero mucha gente, cuando hay un fuerte sismo, incluso un terremoto, lo que más nos pone nervioso es el ruido de todos moviéndose, y sobre todo, y además, cuando viene acompañado ruido subterráneo. El siguiente registro da cuenta de ello, el ensordeceo ruido que acompaña un movimiento telúrico. Atención. Y así está parando, mira, ya paró, ¿sí? Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, vamos a ponerlo sobre todo. Para los niños, formando a los niños, que tremenda esa agustión, no, tener que conservar la calma, gobernarse uno, para poder transmitir un poco de calma a tus hijos, a los niños, que se asustan un montón contra estas cosas, es una agustión sobrehumana. No, te pasaste. Haroldo, nuevamente está en la línea Juan Andrés, habíamos dejado una pregunta planteada. Exacto.